Bueno, iniciamos con la práctica 1 de lenguajes interfaz Vamos a cargar el programa Esta práctica es para prender los LED con retardo Esperamos a que cargue el programa Una vez cargado el programa y comenzamos Esa primera línea de código se utiliza para inicializar el stack point Continuamos con la siguiente que es para dormir al perro guardián Esto nos sirve para habilitar el puerto 1 Comenzamos con inicio En esa instrucción es para prender el LED 1.0 del puerto 1 Aquí está manejado en binario Le damos continuar Y entramos a lo que es el retardo Nos envía el retardo Acá le tenemos que poner una cantidad que es la de retardo Y la vamos a almacenar en R5 Entramos al ciclo Lo que hace ese ciclo es decrementar lo que está el valor de R5 O sea los 10.000 La cantidad de 10.000 que pusimos a 0 Se va haciendo el ciclo hasta que llegue a 0 Y sale Para salir de ese Una vez llegando a 0 Mandamos una instrucción Ahora pero para que Prenda el LED 1.1 El puerto 1.1 Y el 1.0 se apague Y así sucesivamente Hasta que llegue al final Una vez llegando al final Hacemos un salto de inicio Para que se vuelva a repetir La misma operación La misma operación